El próximo 3 de octubre se vence el plazo para inscribirse en el padrón electoral y tener la opción de votar en las elecciones municipales de febrero de 2024. Es por eso que durante estas dos semanas, la Oficina del Tribunal Supremo de Elecciones en San Isidro del General trabajará con horarios ampliados. De 7 de la mañana a 5 de la tarde, del 18 al 22 de septiembre, del 25 al 29 de septiembre, 2 y 3 de octubre. Y los fines de semana, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sábado 23 y domingo 24 de septiembre, sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre. Siempre el tribunal, con el afán de que todas las personas queden incluidas en la lista definitiva de electores, que esta lista se cierra el 3 de octubre, tratamos de, bueno, primero ampliar este horario y después hacerles un llamado ya a las personas que tienen la cédula vencida, cédulas deterioradas, los primera vez y los que se trasladaron de residencia a que se apersonen, ¿verdad?, a nuestras oficinas con estas facilidades para que puedan tener ese documento ya vigente al día e incluidos, ¿verdad?, en el padrón electoral. Estas dos semanas son las últimas que tienen las personas para quedar inscritas dentro del padrón electoral. Después del 3, si está este panorama que acaba de explicarles, ¿verdad?, personas menores que ya cumplen 18 años y las personas con las cédulas muy vencidas y todo, van a quedar excluidos del padrón electoral. Por eso es que tienen que estar atentos, revisar su documento de identidad. El tribunal espera captar la mayor cantidad de jóvenes que tienen el chance de quedar inscritos y ser parte de la fiesta electoral del primer domingo de febrero del 2024. Hicimos unas giras a los colegios, hemos atendido por lo menos 150 muchachos que están próximos a cumplir 18 años y ya los hemos incluido en el padrón, pero yo sé que hay muchos que están en esa condición ya por cumplir 18 años. Si cumple 18 años a febrero, que es el día de las elecciones, antes de febrero, en diciembre, en enero, mejor que venga antes del 3 para que quede incluido en el padrón electoral y pueda ejercer su primer voto, ¿verdad? Estos horarios ampliados rigen para todas las oficinas que tiene el TSE en el país.